¿Qué pasó, Yampi? A cualquiera se le puede un tío, tranquilo, control. Control, chicas. Todo esto ya gracias a la número una canquilera y venta de autos arrendador económica. Todos los patrocinadores, por supuesto, Cerveza Panamá. Tenemos también, por supuesto, la gente de Flamas Barangril. La gente también del Jade. Imperio Pro, el sonido completo, perfecto. Toda mi gente, por supuesto, los diferentes hoteles, la gente que nos ha apoyado, a la gente de Bocas TV, mi gente de Estéreo Mar. Así que no le vamos a dar más vuelta al asunto, porque lo es que la gente quiere oír lírica y plena. Señoras y señores, directamente de Ciudad Capital llega aquí a la Colón, el bueno, Rupi. Gracias a todos, mi amor, amiga mía, y fue tan real que mi corazón me atía, tan deprisa. Jampié, yo, también. Se cayó. Se cayó el pojo. Se cayó el pojo. ¿Qué pasa por el cubano? ¿Qué están bien, no lo arreglaron? Yo. ¡Papi! ¡Es una porquería, carajo! ¡Vamos! 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 Es una porquería, carajo Vamos, vamos, vamos